¡Bizarros chicos días! Hoy estamos aquí con Flecky y con Goony. ¡Hola Goony! ¿Qué pasa? Los perrillos, joya, sus perrazos. Ya ves, tío. Es que crecen. Nada, hemos venido a Chufin a hacer negocios. Un perillo. Negocios, Flecky. ¡Biches! ¿Biches? ¿Habrá biches aquí? Pues eso sí. Hay siempre biches. ¿No hay serio? No hay todo. No hay nada. No hay nada. No hay nada. ¿Qué pasa? ¡Bizarros días! Estamos en casa de Mugi, con Resaca y... y Lisa se quieren tatuar. ¡Tus tatos! Y Pug y ayer no vino de fiesta, tío. No, a mí me dejaría. Que en realidad era la fuente del World, ¿sabes? Nada más que es como un cosito así. Y este, quien sabe, este tatúo es un héroe. Elisa es una loca y se va a tatuar ya. ¿Segura? Sí. Están tirando las costillas. Están tirando las costillas. Bueno, todavía no. No, 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 no. Mira un consejo. ¿Tú te depilas las costillas, Mare? Yo siempre. Yo siempre que puedo me depilo las costillas. El resto da igual que las costillas. Mira, te estás marcando como perdonado. Igual así se relaja. ¿Qué? Es como... Es como un calambre muy bono. ¿Qué? No es para tanto. Solo es el ruido. A ver, es que te callas. Pero solo es el ruido. Elisa ya ha encamado. Elisa ha terminado. ¿Te ha olvidado mucho? No. Se ha agotado. Ha quedado muy bien, ¿eh? Sí, ha quedado muy bien. Se ha agotado muy bien. Que buquita tú es muy bien, chicos. Yo lo recomiendo, lo recomiendo. Porque Toos sabe bien que... Es que tú ayer, pero... Pero sigue. Según que a mí lo sabe. Se sabe muy bien. No creo que va a quedar así por el... Para... Estamos en la Universidad de Flecky. Estamos en mi unimos a... A ver, espérate. La arma incendia es esta. Claro, que funciona. ¿Ah, sí? ¿Esto tiene? ¿Esto tiene? ¿Esto tiene? Te dice... Te dije que iba a ir haciendo. Bueno. Sí, sí. Hoy Pizzi y yo estamos cenando en el Foster. Bueno, todavía no estamos cenando porque no hay nada. Pero... Vamos a cenar. ¿Es que sí? Di algo, di algo bonito. Algo. Algo que haya pasado ahí. Todo en matemáticas. Todo así. No me gusta. No le gustan las mates. Me saturan la cabeza. Me ponen ahí números y letras y letras y números todos juntos y me hace la cabeza boom. Estamos comiendo aquí unas bacon cheese fries con Pizzi. El tema es que estamos comiendo en el Foster y mañana ahí Chidi se va a teñir el pelo. Tenemos mañana un día bastante complicado. ¿Alguien tenía idea de que las raíces cuadradas podían elevarse? Pero Pizzi no lo sabía. Pero Pizzi no lo sabía. Pizzi está rayada por... Bueno, voy a comer chicos. A ver, voy a comer. Luego os cuento más. Aquí tenemos el premio a la gordura. Es el premio de los gordos, Pizzi. Pues quiero gorda. En serio, ese es el premio más duro del mundo. Ichi y yo estamos en un bosque perdido. ¿Eh? Dime. Tío, hay mucha nieve. Dime, ¿por qué les tengo por cosas? Para saber cuáles son y qué. Igual. Ya. Hemos venido con Pizzi a la nieve. Mira, hay nieve. Hay nieve, Pizzi. Y hay vacas. Y nada, estamos aquí. Hay nieve. Hay nieve. Y hay vacas. Y nada, estamos aquí. Hay nieve. Hay nieve. Y no se verá mucho porque es de noche. Pero bueno, tenemos las luces de aquí. Sí. Me gusta esta. Me dan miedo las vacas, Ichi. ¿Por qué te dan miedo las vacas, tonto? Porque me han tocado muchos toros. Ha hecho mu. A mí me daría miedo. Y además este que te está mirando ahí como... ¡Oh! ¡Qué miedo! Ichi, tengo miedo. No, no, que tengo miedo. ¡Ay! ¡Ay, que se dan! ¡Ay, que me da miedo! No se van a dar. ¡Adiós! ¡Adiós, vacas! Y así es como habéis descubierto que el imbécil Toast tiene miedo a las vacas. Sí, tengo miedo. Un animal que tiene cuernos... Por algo... Por algo lo tiene que ser. O sea, me da mal... Me da mal rollito. Eh... Bueno. El tema que... Mañana Pichi se va a teñir. Y... Vamos a estar ahí para grabarla. Y... No sé. Hoy ha sido un día un poco extraño. Hemos ido de un lado para otro sin nada. Con sentido. Y... Eh... Nada. Deciros que... Tengo ganas ya porque la semana que viene viene el gilipollas mágico. Sé que va a venir Damien Zarkor. El... No sé. Se va a venir mucha gente. Esto va a ser bueno. Eh... ¿Por qué? ¿Qué hago yo hablando solo? Bueno. Eh... Nada. Deciros que... Darle al like que no os cuesta nada. Compartidlo con vuestros amigos. Y que... Sois muy grandes, muy grandes chicos. Todos vosotros por seguirme en los dailies diariamente. Ay, no veáis que curro. Me meto diariamente para hacer esto. Pero... Se ve... Se ve que os gusta. Y eso es... Se siente la recompensa. Simplemente con que os guste. Así que nada chicos. Nos vemos en el siguiente daily que será mañana. Así que venga. Hasta luego.